¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión veremos la diferencia entre hechos y actos jurídicos. Vamos a definir primero qué son los hechos jurídicos. La doctrina francesa nos define a los hechos jurídicos como aquellos hechos naturales o de nombre que originan consecuencias de derecho. Como ejemplo podemos definir como un hecho jurídico la muerte, es decir, es un acontecimiento en el que no se involucra la voluntad y que sin embargo conlleva consecuencias jurídicas. En los hechos jurídicos se lleva una clasificación entre aquellos hechos de la naturaleza y aquellos hechos del nombre, los que a su vez se clasifican entre aquellos hechos jurídicos voluntarios e involuntarios, distinguiéndose de los actos jurídicos puesto que en los hechos del nombre voluntarios no se busca la intención de generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un hecho jurídico natural es un aluvión al que el código civil confiere consecuencias jurídicas para aquellos propietarios conlindantes con riberas que ven acrecentadas sus propiedades con motivo de un depósito por esta causa natural. Ahora bien, un hecho jurídico del nombre donde exista su voluntad puede ser la voluntad de un individuo para cometer un ilícito, donde se retorgan consecuencias jurídicas a un hecho ilícito perpetuado con la intención del individuo, como puede ser el caso del delito de falsificación de moneda o secuestro. Por otra parte, los actos jurídicos son aquellos donde la persona busca la consecuencia jurídica como la celebración de un contrato, o ellos se definen como la manifestación de la voluntad con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Ahora bien, todo acto jurídico debe revestir ciertos elementos esenciales, sin los cuales el acto jurídico se considera inexistente. Estos elementos son Una manifestación de la voluntad, la cual puede ser expresa, que es cuando se exterioriza de alguna manera, y la manifestación de la voluntad tácita, cuando se desprende de hechos u omisiones que revelan un propósito. También, como elemento esencial, se requiere de un objeto. Este objeto debe ser física y jurídicamente posible. La solemnidad es un elemento contingente, es decir, no se dan todos los actos jurídicos, sin embargo, cuando no se reviste la solemnidad para aquellos casos en los que se requieren, la consecuencia es la inexistencia del acto jurídico. Por otra parte, los actos jurídicos también tienen elementos de validez, sin los cuales se dan causas de novedad. Estos elementos de validez son La capacidad, La ausencia de vicios de la voluntad, La licitud, Y la forma. Todo esto nos lleva a un tema más amplio como lo es el de la teoría de las novedades de los actos jurídicos, mismo que veremos de forma detallada en otro video. Por lo pronto, si te fue de utilidad este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para conocer cuando se compartirá más material como este. Hasta pronto.